Bienvenidos a Martes de Administración, bienvenidos a Casa de Dios, mi nombre es Juan Diego Luna y soy parte del equipo pastoral aquí de la iglesia y quiero empezar agradeciéndote porque le estás dedicando tiempo a la palabra del Señor. Esto quiere decir que tienes un corazón hambriento y estás esperando que el Espíritu Santo te hable el día de hoy y espero que te hable a ti como ha hablado a mí con esta enseñanza, con su escritura y lo que vamos a aprender el día de hoy. Amén. Dicho eso, quiero hablar los siguientes minutos acerca de un tema que está inquietando a bastante de la gente de la iglesia, no solo en Casa de Dios, sino que a nivel mundial, voy a decirlo así, tal vez tú ya leíste el título, si no has leído el título, aquí está para que lo anotes y es una pregunta, ¿por qué debo de regresar a congregarme? ¿Por qué debo de regresar a congregarme? ¿Les parece si oramos antes de iniciar? Padre, muchísimas gracias por tu palabra, te pido que nos hables, que nos enseñes, que confrontes nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué debo de regresar a congregarme? Hace poco estaba teniendo una conversación con un grupo de amigos pastores en Latinoamérica, uno de ellos está en México, otro está en Perú, otro está en la frontera de Estados Unidos, en la parte de Estados Unidos, en lo que es San Diego. Y había, si no estoy mal, un pastor de Chile también, y sacamos este tema a conversación, ¿por qué debemos de congregarnos? Y uno de ellos me estaba diciendo, Juan Diego, solo date cuenta, nosotros como iglesia enseñamos, durante el confinamiento y el distanciamiento, que la iglesia está donde tú estás. Y es una verdad. Si tú me estás escuchando en tu casa, sos parte de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Hay una parte de la iglesia acá, como hay una parte de la iglesia allá. Y durante estos últimos dos años, un poco más, tal vez nos acostumbramos a ver el servicio en línea. Los domingos ya no tomamos el carro y recorremos esas distancias para llegar a la localidad, al edificio, parquearnos, ir de la mano junto a nuestros hijos a la escuela dominical dentro del templo, sino te levantas y prendes el televisor, pones ahí tu computadora o desde tu teléfono, y abrís las redes sociales y accedes a la palabra del Señor. Adoras junto con nosotros desde tu casa. Y entonces puede ser un poquito extraño. ¿Será que regreso a mi iglesia y me empiezo a congregar nuevamente? ¿O estoy bien aquí donde estoy? Porque al final de cuentas la iglesia me enseñó eso, que estamos bien aquí donde estamos. Pues si tenés esa pregunta genuinamente en tu corazón, o si tú decís, yo ya regresé a congregarme presencial, pues déjame explicarte todos los beneficios que hay en congregarnos, porque puede ser que no estés aprovechando uno de ellos. Hay algo hermoso cuando nos congregamos. Entonces te voy a llevar durante la historia de la Biblia nuestro texto sagrado y explicarte por qué nosotros estamos constantemente en busca de ese lugar santísimo. Vamos a ir al momento que Jesús fue crucificado. Mateo 7.33 Cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, leyeron a ver vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no quiso beber. 35 Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echaron suertes y sentados lo custodiaban. Ahí pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, Este es Jesús, el rey de los judíos. Y se empezaron a burlar de Jesús. ¿Sí? 38 Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Los que pasaban lo injuraban, meneando la cabeza y diciendo, Tú que destruyes el templo y que en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Se seguían burlando de Jesús. Pero Jesús una vez crucificado, probó quién era. Y tal vez esta palabra te sirve para ti. Si hay gente que se ha burlado de ti, déjame decirte lo siguiente. El Espíritu Santo mora en ti. Y si hay burlas que te están persiguiendo, El poder del Espíritu Santo y su obra transformadora van a callar esas voces que están en contra de ti. Ese fue un pequeño paréntesis. Y sigue narrando toda la crucifixión de Cristo Jesús, pero quiero hacer énfasis en el versículo 51. En este momento, una vez Jesús murió, hubo un gran temblor, ¿verdad? 50, lo voy a leer desde un versículo antes. Entonces Jesús, clamando otra vez en gran voz, exhaló su espíritu. 51, mira lo primero que pasa cuando Jesús exhala su espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Mira todas las señales que ocurrieron al momento de la crucifixión de Cristo Jesús. Jesús, pero Mateo nos deja un detallazo importante. Lo primero que narra una vez Jesús fue crucificado es el velo, el velo que se rasgó en dos. Ahora, ¿qué es el velo? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Y por qué es importante el velo para ti y para mí y el hecho que se haya rasgado el velo? Pues en el tiempo que me queda lo voy a intentar explicar, espero no quedarme con algunos versículos y si no, teneme paciencia. Pues el velo es lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿En dónde? En el tabernáculo y en el templo. El tabernáculo fue en la época de los jueces, en la época de la conquista, en la época del libertador, del conquistador, Moisés, Josué y luego las tribus como estaban peleando por sus batallas y como se movían del lugar en lugar. Y así permaneció hasta que David, en su corazón, nació construir un templo y quien lo cumplió fue Salomón, el templo. Pero tanto en el tabernáculo como en el templo sucedían estas cosas. El tabernáculo era el lugar santo, el templo era el lugar santo. Imagínate que estamos acá en el lugar santo. Pero había un lugar santísimo, había un lugar más importante al cual nadie podía acceder. Esto me recuerdo una vez que estaba acompañando a mi papá en el CAP, el Congreso Apostólico y Profético que se hacía en Florida hace mucho tiempo. Y lo acompañé a mi papá y estábamos en unas instalaciones que no eran propiedad de la iglesia, sino que eran unas instalaciones que eran propiedad privada con el gobierno, un estadio local. Entonces en ese estadio local había unos lugares detrás de bambalinas, ¿verdad? Esos pasillos y esos cuartos donde están los camerinos. Era un estadio de básquetbol, esa es su función principal. Entonces estaban los camerinos donde los jugadores normalmente están. Ahí se hacen conciertos, entonces hay camerinos donde los artistas están. Y entonces uno podía entrar a todo el lugar, pero había un lugar aparte, un lugar reservado, un lugar a los cuales solo algunos podían acceder. Entonces mi papá está invitado, hizo unas noches de gloria en ese estadio. Entonces entra mi papá, yo dejé mi gafete que me identificaba como parte del equipo que podía entrar con él atrás y llego a un lugar donde había un hombrote, o sea, dos metros, parecía una refri, un tamaño gigante. Y entra mi papá, voy pasando yo confiado detrás de él, pensando que me van a dejar entrar. Me pone la mano en el pecho y me dice, Excuse me, you can't go in, ¿verdad? Me lo dice en inglés, no te puedo dejar entrar. Y entonces yo lo estoy intentando explicar en mi inglés medio masticado. Yo vengo con él, ¿verdad? No me mira el parecido en la face. Le decía yo, la face de mi papá, la face de mí. Pues nos parecemos. Y me repite, you can't go in, ¿verdad? Y entonces me molesto y le digo, pues, tu face. Y voy a buscar mi credencial para poder entrar a ese lugar. Hay lugares un poquito más importantes a los cuales uno no puede acceder. Pues de cierta forma este ejemplo se queda corto, muy corto, pero nos trae un poquito una luz de cómo era el lugar santísimo. La gente, los sacerdotes podrían entrar al lugar santo. La familia de levitas podría entrar al lugar santo, pero solo algunos podían entrar al lugar santísimo. De hecho, al lugar santísimo solo podías entrar una vez al año. ¿A qué? A expiar los pecados del pueblo. ¿Qué es expiar? A cubrir los pecados del pueblo. Uno entraba al lugar santísimo y cubría los pecados de la nación porque uno no podía estar ahí si no era santo. Lo más seguro es que te mataba la presencia de Dios en el instante. ¡Pum! Muerto. De hecho, los sacerdotes tenían sus túnicas que tenían algunas campanitas debajo y los que estaban afuera podían escuchar cuando las campanitas se dejaban de mover. Y si se dejaban de mover es porque Ishkamik murió. El sacerdote murió. Y tenían una soga amarrada al pie porque no podían entrar a recoger el cuerpo porque ellos también hubieran caído muertos delante de la presencia de Dios. Entonces, jalaban el cuerpo con una soga. Así era de importante el lugar santísimo. Ahora tú decís, ¡qué mala onda! ¡Dios! ¿Por qué pasaba esto? Bueno, pues un estudioso de la palabra del Señor trajo este ejemplo que me pudo aclarar lo que yo percibía acerca de este lugar santísimo. Imagínate que el lugar santísimo es donde mora. Sin imaginarte, el lugar santísimo era donde moraba la presencia de Dios. En eso se resume el lugar santísimo. Es el lugar donde mora la presencia de Dios. Dios mismo estaba ahí. Y es como que si morara... Esto es lo que trajo el estudioso. El ejemplo que trajo claridad a mi mente. Es como que si morara el sol ahí. Ahora tú puedes decir, el sol da vida. Por supuesto, de la misma forma que Dios da vida. Pero si te acercas mucho al sol, la esencia del sol podría destruirte. ¿De qué más? No podemos estar cerca del sol si no tenemos la misma esencia del sol. Y por eso uno tenía que estar santificado antes de entrar al lugar santísimo. Porque si no tenías esta misma esencia de Dios, caías muerto. Dios es bueno. Dios da vida. Pero si no tenía su misma esencia tan cerca a él, la pureza de Dios podía destruir todo lo impuro que somos nosotros. Y eso se traducía a muerte. Entonces, para entrar delante de Dios y estar delante de Dios, teníamos que compartir su misma esencia. Y tal vez tú ya te imaginas por qué se rasgó el velo y por qué utilizamos ese versículo como versículo inicial. Porque Cristo Jesús nos compartió de su esencia y nosotros con la esencia de Jesús podemos entrar al lugar santísimo, adorarle y tener comunión con nuestro Padre sin tener la muerte como tenían antes que Jesús hubiera resucitado. Por eso son buenas nuevas, la comunión que tenemos con un Padre celestial gracias a la justificación de la sangre de Cristo Jesús. Decime si Dios no es bueno. Pero me estoy adelantando y quiero regresar al punto inicial. Este lugar santísimo estaba separado del lugar santo por un velo. Este velo dicen que era aproximadamente de 10 centímetros de ancho. No es como esta camisita que tengo que la puedo rasgar con fuerza. O sea, alguien muy fuerte me ayuda, la podemos rasgar juntos. No, dicen que si ponías a un caballo de un lado, a otro caballo del otro lado y les amarrabas el velo y los hacías correr en direcciones contrarias, ese velo no iba a ser rasgado. Para que te imagines que no fue casualidad o accidente que el velo se haya rasgado cuando Jesús murió. Bueno, sigamos entonces. Hay muchos, muchos, muchos versículos. Pero quiero ir concluyendo por temas de tiempo. Y acompáñame con esta idea. Está el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo. En el templo está el lugar santo, el velo separaba el lugar santísimo. En el tabernáculo estaba el lugar santo, el velo separaba el lugar santísimo. Pero hay algo que es fascinante en la escritura. ¿Cuál fue el primer lugar santísimo? Pues algunos dicen que fue el Edén. Y yo creo que es cierto. Y te voy a explicar por qué. Porque Dios creó la tierra, el lugar santo. Pero el Edén era el lugar santísimo. De la misma forma que creó el lugar santo, la tierra, en seis días, las instrucciones que Dios le dio a Moisés para crear el tabernáculo fueron en seis días. Cuando Salomón construye el templo y el lugar santísimo, pone un montón de figuras como el Edén, árboles, roble que hacen representación al Edén. Y puedes ver cómo está hilado eso. Cuando Dios le da la instrucción a los levitas de cuidar, de administrar el lugar santísimo, son los dos mismos verbos en el original que le dice a Adán para que labrara y cuidara el Edén. Es Adán, cuida el Edén. Adán, labra el Edén. Y ahí le dice a los levitas, cuida el lugar santísimo, labra el lugar santísimo. Los dos mismos verbos. Y hay un montón de cosas fascinantes. Por ejemplo, cuando Adán salió del Edén, puso querubines para proteger la entrada. ¿Tú sabías que estaba en los extremos del arca del pacto para cuidar la presencia del Señor? Querubines también. En el templo y el tabernáculo puedes ver esas imágenes que se repiten. De hecho, cuando Adán pecó, tuvo que hacer un sacrificio de un animal para ponerle ropas que cubrieran a Adán en el Edén. ¿Sí? Es sangre, sangre derramada para cubrir, para expiar. ¿Y qué es lo que hacía el sacerdote? Una vez al año entraba para cubrir y expiar los pecados del pueblo. No sé si te emociona como a mí me emociona la Escritura de Dios, pero puedes ver que entonces tierra, lugar santo. Edén, lugar santísimo. Tabernáculo, lugar santo. El velo separaba el lugar santísimo. El templo, lugar santo. Lugar santísimo separado por el velo. Pero ahora entonces la pregunta es, una vez Jesús resucitó, ¿cuál es el lugar santísimo? Tú te quedas, ah, este, ajá, buena pregunta. ¿No es toda la tierra como al principio? ¿No somos todos el templo ahora del Espíritu Santo? ¿No somos piedras vivas? Y entonces, puedes ver que se está abriendo un conocimiento y es, se repite la historia. Así como tenemos al primer Adán, Jesús es el segundo Adán. Así como tenemos el pacto de Moisés, Jesús y su gracia es el nuevo pacto. Puedes ver, así como creó a Eva de la costilla de Adán cuando durmió. Cuando Jesús durmió, también se levanta la iglesia, la esposa de Cristo Jesús. Entonces, tiene que haber una relación con el lugar santo y el lugar santísimo. Viene Jesús y va a redimir toda su tierra. Su presencia ya no está solo en el lugar santísimo, está en todos nosotros. Pero hay una persona que nos da un pequeño luzazo de cuál es ese lugar santísimo. Y para esto te quiero leer Hebreos 10, 19. Y con esto voy terminando. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, Pablo le está hablando a los hebreos. Dice, para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, lo que leímos en Mateo, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. De la misma forma que se rasgó su cuerpo, se rasgó el velo para entrar al lugar santísimo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado, de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua. Veintitrés, mantengámonos firme en la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a los otros y mucho más al ver que el día se acerca. Ahora, hace una pausa conmigo acá. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, bueno, ¿por qué regresar a la iglesia si no es la iglesia donde yo estoy? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿No? ¿No que la iglesia está en todas partes? Pablo tenía esta problemática. Quiero que sepa que Jesús murió, rasgó el velo. Eso quiere decir que nos da el acceso al lugar santísimo. Entonces, la gente, los hebreos, podían cruzar los brazos y decir, ah, bueno, entonces no necesito congregarme, porque puedo acceder donde quiera que yo esté al lugar santísimo. Entonces, Pablo dice, no, 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 tiempo, 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 tiempo. No dejen de congregarse como algunos de ustedes tienen por costumbre. Entonces, ¿me estás diciendo que hay algo, hay algo especial cuando nosotros nos congregamos que no tenemos si estamos distanciados? Por supuesto, eso es lo que nos quiere decir uno de los apóstoles más grandes de la historia. Aunque tenemos acceso a la presencia del Señor, porque somos templos del Espíritu Santo, no tenemos que dejar de congrearnos. ¿Por qué? Entonces, ahí es donde empiezan a resaltar varios versículos de la Biblia. Pedro decía, todos nosotros somos piedras vivas. ¿De dónde? Del templo de Dios. Tú eres piedra, yo soy piedra. Entonces, hay una hermosura cuando las piedras se juntan. Hay una construcción. Podemos elaborar paredes y techos. No sé si me estoy explicando. A ver, otro ejemplo. Jesús viene y dice, donde dos o tres o más congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Cómo así? Eso quiere decir que el lugar santísimo es donde habitaba Dios. Y donde dos o tres reunidos en su nombre habita el Señor, la Biblia nos está dando luzazos de dónde es este lugar santísimo una vez Cristo resucitó. Date cuenta, una vez Jesús resucitó, no fue accesible a la vista de todos, sino se escondió para ser encontrados. Y entonces vemos cuando María tiene la conversación con un hortelano, estaba el hortelano y María. Y ellos dos, pum, se manifestó Jesús mismo. Cuando los discípulos iban camino a Maús, estaban los dos discípulos el foracero. Y en esa comunión, cuando partieron el pan y tomaron el vino, pum, Jesús se mostró. Cuando los discípulos se congregaron después que Jesús había muerto, Jesús se apareció en medio del cuarto cuando estaban pescando y Pedro tuvo la segunda pesca milagrosa. Jesús se apareció, pareciera que, a ver, antes de concluir otra vez. El lugar santísimo era donde entraba el sacerdote y expiaba los pecados de los demás. Cuando Jesús habla de la iglesia, dice, cuando un hombre peca en contra de ti, ve y repréndele. Si no hiciera caso, ve delante de un testigo. Si no hiciera caso, ve y anúncialo delante de toda la congregación. ¿Por qué? Porque lo que ustedes juntos aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Pablo decía en la carta de los apóstoles, ustedes perdónense los pecados los unos a los otros. Tú puedes cubrir el pecado en amor de otra persona. Es Jesús cubriendo con su sangre, pero somos nosotros como hermanos y congregación cubriendo el pecado. No en cubriendo, sino cubriendo en amor. Y entonces esto se cumple cuando nosotros nos congregamos. Todo esto, de donde dos o más en su nombre. Ahí está, en la vita, decía el rey David, en las alabanzas de su pueblo. Iglesia, lo que te quiero decir es, tú podés tener una comunión con Dios, por supuesto. Pero hay algo hermoso que accedemos como comunidad cuando juntos nos congregamos. Tenía un lugar, solo abrí tus ojos a esto. Tenía un lugar específico en la tierra llamado Edén. Tenía un lugar específico en el tabernáculo, el lugar santísimo. Tenía un lugar específico en el templo, el lugar santísimo. ¿Cuál es ese lugar específico el día de hoy? Si todos somos piedras vivas, me gustaría creer que el lugar santísimo es cuando tú y yo nos congregamos como comunidad y habita la presencia del Señor. Nos perdonamos los pecados los unos a los otros. Nos exhortamos los unos a los otros. Te digo todo esto para motivarte que, si estás yendo a tu iglesia, abre tus oídos. Está más atento a lo que el Señor quiere hacer en el cuarto, en el templo, donde te congregas. Por eso los grupos de amistad en casa, hay algo hermoso cuando nos congregamos en su nombre. Y si estás batallando en tu corazón, si regresar a la iglesia de forma física o no, déjame motivarte a hacerlo. Hazlo. Es un paso por el cual no te vas a arrepentir. Ahí está el Señor. Los amo, los bendigo y que la presencia del Espíritu Santo siempre vaya con ustedes. Gracias. 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 Gracias.